Hola amigos, qué placer enorme estar nuevamente con todos ustedes. El día de hoy estaremos desempolvando el baúl de los recuerdos y así dar a conocer en la área de Nueva York, en Rockefeller Center, en donde estaba mirando y viendo y observando el árbol de Navidad. Así es que le queremos hacer una cordial invitación a todos ustedes y aparte de eso para que se suscriban a nuestro canal y den un like en la campanita. Y así sean parte de nuestra aventura de Viejo Lucho por el Mundo y darles a conocer todas las aventuras que se vengan realizando, mes a mes, semana a semana, desde cualquier parte del mundo, para todos ustedes. Y que se involucren en nuestros programas. Como también quiero darles la bienvenida a todos ustedes, que en donde vamos en breves momentos ya a dar a conocer lo que es el área triestatal, como es la ciudad de Nueva York, exclusivamente en el Rockefeller Center, en donde se planta el árbol de Navidad desde el año 1933. Y desde ahí se viene pues ya como 85 años más o menos. Sí. ¡Navidad desde Nueva York! ¡Oh, que un americano cantando en inglés! ¡Oh, que! El guardián del parque Roque Pérez. Año tras año que se ha venido plantando el árbol de Navidad desde este sector, con 45 mil bombillos en donde se alumbra para todo el árbol. Y así se deja ver espectacular. Y está ubicado entre las calles 48 y 51. Y bueno, pues es el edificio, uno de los edificios más altos que tiene la Gran Manzana. Y entre ellos también pues como 25 almacenes de Rockefeller que está ubicado en esta Gran Manzana. Y bueno, aparte de eso también pues querer darles a conocer que también tienen una pista de hielo, en una pista de patinaje, en donde disfrutan niños, jóvenes, gente de la tercera edad. Y bueno, pues aquí vamos también a ver una parejita de la tercera edad, como se quiere de unos 80 años, la parejita que como disfrutan, como si tuvieran. Como bien dicen, que los viejitos también tenemos mente de niños, corazón de niño. Y ahí vamos a ver que ellos también un digno ejemplo en donde están patinando sobre esa parte de ahí, hay una pista de patinaje sobre hielo. Pero igual manera, en el verano pues esa pista se convierte en patio de comidas. Qué lindo pues que en el invierno es la nieve y en donde pues muchos turistas llegan a patinar. Y en el verano, vuelta llegan, es un patio de comidas, entonces también llegan a disfrutar. Que es un lugar muy lindo como para disfrutar y que no lo pierdas tú también de mirar. Y cuando te vayas a Nueva York, pues no dejas de visitar lo que es la Gran Manzana. Aparte de eso, pues gente de todas partes del mundo, que llegan todo el tiempo. Pero más llegan de noche, más llegan de noche, pero mucho más en el invierno, en el tiempo de la nieve y cuando está plantado el árbol de Navidad. Ahí lo que llegan miles y miles de turistas de todas partes del mundo. Y aparte de eso, que también tenemos guías turísticos y también las carrozas para que las personas que quieran subir en esas carrozas se quieren no recordar tiempo de antes, pues que siempre existía solamente carrozas. Y bueno, es bonito para todos los turistas que llegan a la Gran Manzana. Y además, los trenes están toda la noche. Ustedes con una tarjeta para el día, ustedes le hacen recarga para todo el día, pueden hacer tránsito todo el día, de lado a lado, que no tienen ningún problema. Pero si tú te vas a quedar, vienen por una semana, pues sería bueno una tarjeta para una semana. Y tú con esa tarjeta que cuesta como 35 dólares y tú puedes caminar día y noche con esa tarjeta a hacer transfers y bueno, vas a pasar de lo más lindo en la Gran Manzana. Igual manera, pues también te vamos a dar a conocer lo que es en el área del condado de Brooklyn, en donde las personas que viven allá, los arrendatarios, los dueños de los edificios, de las casas, de los apartamentos en donde viven, tienen luces de todo color, como se puede divisar, pues ahí también el ambiente navideño. Se vive en cada calle, en cada casa, qué lindo que se mira también de noche los pesebres que tienen justamente las personas que radican en el área de Brooklyn. Y así todo Nueva York, pero yo hablo exclusivamente del área de Brooklyn porque también soy parte de esa área en donde yo también he vivido mucho tiempo. Entonces, por esa razón, les muestro desde el área de Brooklyn para todos ustedes, amigos y amigas de nuestro programa y esperando que siempre estén conectados con lo nuestro y que les vaya gustando. Y además sean parte de nuestra aventura, que estaremos semana a semana, mes a mes, dándoles a conocer. Hoy nos tocó mostrar un poco lo que es la Navidad, el ambiente navideño en la Gran Manzana. Otro día será la nieve, otro día será el verano y así sucesivamente iremos subiendo todo lo que se ha vivido en esta día en Nueva York y dándoles a conocer a ustedes. Un gusto y un placer haber estado con todos ustedes. Y aparte de eso, también antes de olvidarme, quería mostrarles un poquito del verano, en donde se mira desde una parada del tren a justamente todo lo que es el área del verano, el puente verano, el puente más grande que tiene la ciudad de Nueva York en el condado de Brooklyn. Esta parte de aquí también que disfruten para todos ustedes. Y bueno, como les decía una vez más, muchísimas gracias por siempre estar con nosotros y van a tener programas de toda índole. Así es que tendrán de todo, así es que muchísimas gracias a cada uno de ustedes y será hasta otro día. Nos vemos, chau chau. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.